¡Están preparando! Intendencia Municipal de Ribera declarada de interés departamental Ahí viene para Roberto Sosa y Juan José de Luz Viene el vacuno para tirar Está revoleando Juan José de Luz es el morochito aquel que ustedes ven allí de sombrero salió una barriada y corrió linda ¡Ah! tiró como quien tira el llevo así revolear ¡Vamos a ver este otro! ¡Ah! ¡Uy! ¡También era raro! ¡Ah! Pero yo no conocí este tipo de piano ¡Oh! Cada día me aprende cada cosa aquí ¡Rubén Rivero y Javier López! ¡Rubén Rivero! ¡Aquí a Rivero! ¡Tiro! ¡Le erró también! ¡A ver! Ahora corre para el otro muchacho que es Javier López ¡Ah! ¡Me le erró! ¿Están escuchando alguno que está ahí por la casa escuchando? ¡Pérez está pronto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! 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 Gracias. Gracias. Gracias.